Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El delantero catracho Brian Roches marcó su sexto gol, pero este gol no sirvió de nada ya que su equipo fue goleado. El diario internacional Marca destacó la gran actuación del mediocampista hondureño Edwin Rodríguez y considera que más allá de la derrota de la selección nacional de Honduras frente a México en la final, el futbolista catracho demostró todo su potencial y también resaltó que el futbolista viene mostrando toda su calidad desde la pasada edición de la Liga de Campeones con Kakáf, donde participó con el Club Olimpia y asegura que el futuro del catracho podría estar en Europa tras los Juegos Olímpicos de Tokio. No, la verdad que todos lo hemos mantenido con calma, sabíamos que si hacía las cosas bien, iba a suceder, pero no, lo hemos mantenido con calma y pues si se me da la oportunidad en un futuro, espero que sea algo concreto, que se rumore mucho porque eso suele suceder, que se rumore, se rumore y al final nunca sale. No, 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 espero que, y cuando espero, cuando me lo diga, como te lo digo, sea algo concreto, la verdad, porque a mí no me gustaría que me estén diciendo que me están ilusionando. Ahora que tu unidad o posibilidad que te den en Europa, no te quedes de pareja mejor. Es obvio, no, es el sueño de cada futbolista que está en el país poder salir al extranjero y poder ir a esas ligas que son importantes, pero como te digo, hasta que esté algo concreto, creo que voy yo a decir, voy a mencionarme sobre eso. Otro futbolista que destacó en la Sub-23 de Honduras es Kervin Arriaga. El actual mediocampista del club Maratón estaría a las puertas de ser fichado por un club de segunda división de España. Esto según información brindada por su representante Edgardo Simovic. Y estos clubes serían Las Palmas y el Girona FC, ambos ubicados en la tabla media y con posibilidades de subir a primera división de España. El uruguayo asegura que ya existen pláticas de los dos equipos con el futbolista y que también han preguntado clubes de la Liga MX y de la MLS, pero que prefieren a los españoles. Sí, creo que es una gran vitrina donde uno debe demostrarse y como hay gente que lo está viendo a uno, uno solo tiene que trabajar, esforzarse y hacer las cosas bien para dar ese salto, que es lo que todos queremos. Sin duda, una de las carreras más cortas es la de un futbolista y el actual delantero de Motagua, Marco Tulio Vega, ha comenzado con su negocio, un restaurante de múltiples comidas rápidas y típicas de Honduras en su tierra natal, Sonaguera, Colón. Disfrutando con Marco Tulio Vega todos estos platos. Mire, y la invitación a las personas de Sonaguera a venir a comer estos platillos muy riquísimos. Un saludo para toda la gente del pueblo y también de los alrededores. La verdad que aquí estamos siempre para servirles. Estamos cada día tratando de sacar nuevos platillos para la gente y bueno, esperamos que la gente nos siga apoyando. La verdad que no ha sido fácil, pero seguimos creyendo, seguimos confiando en Dios que vamos a seguir adelante. La verdad que les va a encantar, les va a encantar el rico sabor que tenemos en Chicken Wings. Pueden probarlo, yo les hago la invitación. Las mejores comidas las encuentra solo aquí en Chicken Wings, con servicio a domicilio gratis. Después de un par de semanas apoyando como preparador de porteros en el Club Olimpia, Donis Escobar quiere regresar. Me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo estar en el equipo de Mis Amores. La verdad pues me hizo cortita la semana. La verdad muy emocionado por esta oportunidad que me dieron de estar aquí en el equipo y esperamos pues en un futuro no muy largo de estar de nuevo. Al principio se siente una sensación rara porque lo había tenido, había estado como jugador y ahora pues del otro lado como entrenador. Pero para mí siempre va a ser de mucho orgullo vestir esta camisa y sé que como te digo no es fácil el cambio radical, pero la verdad muy contento de verla cortada de nuevo y esperamos en un futuro volverlo a hacer porque es mi sueño. Hay que prepararse bien, vamos a estudiar, a llenarnos más de conocimiento en el ámbito de entrenador de portero y esperamos pues en esta carrera que tengo planeado pues me vaya muy bien. Muy bien, la verdad los profesores son unos tipazos, la verdad me han atendido muy bien, me han abierto las puertas, me han hecho sentir como en casa. Después de la clasificación a Tokio, el técnico de la H, Fabián Coito, aprovechó para hacer un llamado y enviar un claro mensaje a los encargados del fútbol catracho. Yo lo que quiero es que este triunfo que realmente es de los futbolistas, que es de quienes estuvieron en Guadalajara, que es de un montón de jugadores que no fueron pero que ayudaron a generar esto, sirva como estímulo para darnos cuenta que nuestro calendario y nuestras condiciones para formar los futbolistas están lejísimos de lo que es el fútbol internacional, lejísimos. Los campos de juego, no hay competencia en juveniles, la forma en que ellos preparan. Aún así, los futbolistas de Honduras van y compiten, pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Eso sería un buen premio para el fútbol. Si nosotros nos quedamos con que circunstancialmente ganamos una clasificación, otra más, brillante, importante, lindísimo para todo el pueblo, si nos quedamos con el resultado deportivo nos engañamos. Tenemos que mejorar las condiciones en las que le brindamos a los futbolistas jóvenes en cuanto a calendarios, a campos de entrenamiento, vestuarios. Lo vivo diciendo desde que vengo. Si no hay cambio es porque no interesa. Siempre, desde el primer día. Y lo piden los futbolistas. Lo piden los futbolistas a gritos. Si no se hace es porque realmente no hay interés. Después sí, se los critica si jugaron mal, si perdieron un partido. A los entrenadores también, pero eso es otro tema. Pero es muy injusto eso. Y subirnos al camión del éxito en estos momentos y olvidarnos de realmente lo que tenemos que hacer para que estos futbolistas jóvenes, para que los niños, para que el deporte en Honduras saque niños de la calle, brinde formación y trabaje en beneficio de la sociedad. Eso es lo importante. Y eso es la conclusión que debemos sacar. Que vengan los futbolistas y digan si en Guadalajara jugaron en una cancha igual a las que compiten acá o a las que entrenan acá. Eso es lo importante. Y eso es lo que debemos ser justos con los jugadores jóvenes. Y ese sería el verdadero premio para todos los jóvenes que sueñan con un día llegar a las grandes ligas y que armamos un calendario y los hacemos competir en las condiciones que se le ocurre a la dirigencia. Nunca se piensa en el jugador, nunca se piensa en el crecimiento y en la formación. Se lo hace competir, sea como sea, en los campos que sea, en los vestuarios como sea, sin competencia en juveniles, se los ponen primera y después somos tan duros en la consideración, repito, de los futbolistas, no estoy hablando de los entrenadores. Eso sería una buena conclusión para darnos cuenta. Material hay. Ahora, los otros están trabajando mucho. Si no nos ponemos las barbas en remojo y nos damos cuenta y trabajamos, esto va a pasar a ser la excepción y no la regla. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden darle like, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. ¡Gracias!